Muy buenas, ¿qué tal estamos? Aquí estamos con este motoraco ¿Qué estamos? Bienvenidos a Carmecani, por supuesto Aquí estamos con este motoraco Mercedes Bueno, canchimpum A montar Vale, luego vamos a hacer el otro motor De cabeza Día motores Del año 60 Curioso, tío Bueno, motorines Te parece siempre Petrís o Gracia, porque aquí ¿Qué será? ¿El hidráulico? ¿El hidráulico? Así que será la regulación Entiendo, ¿no? Es que no me puedo acercar mucho más A ver si puedo engancharme aquí Si aquí regulas con este tornillo, ¿no? A la punta de aquí Para que el balancín Es que no tiene apoyo el balancín Faltaría un apoyo O que ya lo presiona directamente Sí, porque el móvil se lo hace esto Para que vuelva Aparte el móvil de la lábula, ¿no? Que lo empuja para arriba Entiendo que esto lo ajustas Aquí que baje más o suba más Y entonces toca más ahí Vamos a poner la botella y ver qué pasa Estos serán cuatro o tres Vamos para cuatro Aunque no es tres o cuatro, sí Y esta es la... Aquí donde tornilla Entiendo que pase por en medio Sí Qué guapo, macho Venga Vamos a poner el árbol de levas Y recuerda que ponía la piñonería Que falta Con la bomba, ¿no? Los enganajes No se ha podido piñonería Ah, está en la tuning En la zona de sport Me han dicho que el motor Que el bloque motor aguanta Con la presión nueva Ah, queda un poco aire ahí, ¿eh? Y la que está pisada A ver si no tenemos una pisada No hay ninguna pisada, ¿en serio? O sea, que se viera pisada Pero esta casi Esta que se está pisando Ahora no se va a mover No No se puede hacer ninguna prueba de esas Sí, me sonaba que tenemos una Ah, no, cadena Cadena Y también no puedo poner aquí el piñón Ah, mira, ¿por dónde va la cadena? Oh, amigo Y yo voy diciendo piñonería Es cadena Pura y dura Cadena de instrucción Vale, hemos calado ya El árbol de levas Con el cigüeñal Y ahora hay que calar esto A ver Y la tapa Y ya que estamos A ver Que lo último que he visto Me voy a lo último que he visto A ver Tapa balancines Tapa de arriba Y la rueda de entrada Especial para este motor Esto lo podemos cerrar Pintar la tapa Nah, esa Mercedes sale a tope Vale, pues hecha combustible El piñón El piñón que le tenemos Y esto quiere dar una tapa Ah, amigo Una tapa Ah, ya que van a encendido Entiendo Y esto El filtro de aire Que ahora lo pondremos Lo podemos poner de hecho Ahora sí Ahora sí que te coloco Ahí, a volar A ver A ver Cogemos el filtro Esto Esto no se lo apunté Y ha encendido Y poco más Igual mejor Aquí Pillar el filtro Ostras, pues no cuantas piezas Me decía yo que este coche Corre accesorios aquí No Base destruidor Anda O sea que Ay Bueno, ya que estoy Y luego nos faltará el codo A ver Porque base destruidor Aquí no me va a dejar Correa Y lo nuevo Que es el revestimiento Del Revestimiento Tapa del filtro Tapa de la caja del filtro Lo hubiera llamado yo Vale Y aquí el distribuidor Base del distribuidor Aquí es la tapa La tapa Claro, claro Y luego viene el distribuidor Estoy pensando en el distribuidor Y digo ¿Por qué no le hay? Y eso también Tienes que regularlo Lógicamente O sea Tienes que poner cuatro cosas En común Esto da igual, ¿no? La bomba de agua Y tal Ahora sí el distribuidor Y esta tapa también Ah Dos clics A ver Si lo ponemos un momentín Esto sí que lo pueden ser montado Ya en el coche Ah, uno Pero bueno Ya puestos A ver dónde estaba Aquí Distribuidor Distribuidor Mandeguera Emisión De igual es azul O sea Es en plan de Silicona Distribuidor Y nos falta En el otro lado Manguera Manguito Manguera Bueno Correa accesorio Y la otra Vale Se nos falta montar Solo el encendido Entonces Ah, montar Sí, eso está Ventilador Ventilador Esto también Ya está Apretamos las abridas Encendido Y cableado Claro A ver Aquí Ventilador Sí, sí Llevan a cuantas piezas Este coche ¿Les pondrá un tope Cuando crean los coches? Ya no Solo puedes hacerlo Con 150 piezas A ver Son tres Y para abajo Son más de ¿Cuántas? Rotor Ahora la tapa Y luego otra central Para el cableado Ah, está chulo el motor Nos falta el escape Pero escape Que le montas luego allí En el coche Aquí ya se podría borrar ¿Eh? Porque para que nos queda Le damos caña Tal como está Dime que tengo Más justo imposible Y Zasca Vale Cableado Cableado Comprarle Cables Y pone cables Sin más Vale, motor Motor Motorino Y para el coche Y para el coche Cabeza Me lo cojo Me lo cargo A la mochila Metemos aquí el otro Que era el take Macaque Take Bolaque Tadek Marek Borra todo Y si no Aliamos Vale Montar Apunta Compra Y este ya Lo dejamos así Y no venimos a remontarle A ver si encontramos muchas diferencias Bueno, ya el filtro va girado Y el motor que vamos encima Vamos a dejarle En su respectivo coche No me he dejado yo todo esto abierto ¿Por qué me lo ha cerrado? ¿Por qué he salido de aquí De la zona de taller? Y en algún momento O se había dejado cerrados igual También puede ser Al 2 Macho Quita capo Quita capo Dejamos apoyados Que sé Aquí 1 y 2 Para, para Con cuidado Que no se raye Y todo eso Claro Para, 100% ponía, ¿no? Oh, que chulo queda, macho Bueno, debería poder amarrar los tacos motor Porque en verdad ahora mismo está volando Pero bueno ¡Hala! Montar otro motor De cabeza Ni lo pensemos Además tenemos bastantes piezas ya Así que sería montar cigüeñal Ah, monta El filtro Este le ponemos Tienda Cigüeñal Y el otro es El filtro Filtro es menos pensado antes Pero los dos son iguales Y 6, los dos, ¿no? No debería haber diferencia Vale, esto lo hemos hecho bien No se monta del centro para los lados O sea, del centro Va montando aquí y allí O centro a los lados Y luego Realmente A ver La realidad tendría su sentido Aquí en el juego da igual Para que se siente bien, ¿no? Y todo eso Me voy a dejar de mirarlo, ¿eh? Pero que va Si cada vez que me pregunto la cosa Tengo que mirarla Pide todo el sentido Preguntarse cosas No hay que saber todo Anda Esto es porque van iguales Estos dos Porque van exactamente iguales Son como 3 y 3 O sea, un triángulo y otro triángulo Igual sí que van iguales En realidad Podría ser Bueno, si miramos el cigüeñal Desde aquí Sería como un triángulo Y aquí otro triángulo Que encenderá este 1, 2, 3, 4, 5, 6 No porque sería otra vez uno Pero bueno Ya habéis entendido Más o menos Lo haría de tal forma Que estuviera entre medias, ¿no? A ver 1, 2 3 4 5, 6 1, 2 Sí, algo así, ¿no? No, no queda tan mal Todo Todo son distracciones Todo menos seguir jugando Ah No da igual, ¿no? Aquí me invento cosas Pero bueno ¿Orden de encendido? ¿Se llama eso? No, lo no encendido Es para el encendido, ¿no? Va Las preguntas Que te hace uno Se hace uno Cuando monta un motor Ah, yo más o menos Sé algo de mecánica, ¿no? Pero, ¿qué? A cierto nivel Luego se me escapa Pero mira Con el juego Pues oye Vas a ir pensando Vas a ir Culata Alternador ¿El alternador es más moderno? Que el de Mira, lo tengo aquí No, con uno vale Gracias Y el otro que es la culata Directamente Uy, che, qué chula Yo, un alternador Más moderno Que el Mercedes Que es más moderno Oh, las bujeas en medio ¿Eh? Dos árboles de levas Ojito Doble árbol de levas Uh, si es carburadores Este no tiene inyector Pero esto era con inyectores ¿Eh? Inyectores No con inyectores Es como los diésel Vamos Inyectores con un Inyector ¿Cómo se llama? Una bomba lineal De inyección 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 al bujeas En el centro Del pistón Bien Me gusta La motora con al bujeas En el centro Sobre esto que he entendido Que sufre de calentamientos Pero bueno Si luego refrigeras bien ¿Por qué no me sale el otro? ¿Por qué no me sale el otro árbol de levas? Ah, porque tengo que poner primero esto Claro Muy bien, muy bien Bien pensado Y sean diferentes Claro Carburadores Mira, tres Distribuidor Eh, este es especial Colector Dos Uy, este motociclo Vamos a hacer rápido, eh Porque mira La alimentación Para que explote Esta Directamente ir al colector A quemar rabia, ya está Bueno, el otro Voy a poner la bomba Que tampoco Este colector ya Distribuidor Tengo que subir Lo que giras Para el avance Esto Esto El árbol El árbol de levas Mira que disparate Que separaditas Que bien Ahora Ahí El muelle Con Con la válvula Esto no tenemos No El escape Listo Bueno Se da toda la distribución Voy rápido Sí A ver Vamos a comprar Esto aquí Esto aquí Esto aquí El piñón Este no va a tener Tampoco Y un poco más A ver Lo único Aquí tiene que ser el piñón Rueda dentada Bueno Ahora por el teléfono Es el B Colector de emisión Rojo Qué guapo Y esto ¿Y esto qué es? Tapa cogeneta Los rodillegas Ah Vale Esto es importante Y había cuatro Cinco por cada un Lago No Había cuatro Pues nada Tenemos dos más Y aquí Y aquí Camarra Y ahí Esos tornillitos Para la tapa Luego Tapa balancines No, tapa balancines En este caso No hay balancines Así que Vale Pues los dos con árboles De levas en cabeza Para lo que tiene No está mal Pese a que lo de árboles De levas en cabeza Era más moderno Pero qué va Bueno Hay más modernos Si comprabas un Renault Igual ha tardado en Renault En hacer esta tecnología Pero claro Igual en aquella época No se copiaba tanto No sé Pero vamos Que en el sesenta y pico Ya había Igual era más caro De fabricar Porque necesitabas Más movidas Y otra Era súper simple De fabricar Por ejemplo El 205 Me mató Uno Tenía un 205 GTX Un carburador Tal y cual Y el árbol de levas Y abajo Iba aquí Varillaje No como he montado Los V6 mil veces V8 Perdón Todo el varillaje Y balancín Pero no sé Que menos Menos piezas de movimiento También depende De como se mire Venga Marra Y por último Vale Aquí van a salir De las tapas Cuando pegamos los piñones Que solo compré uno Maldita sea Filtro Vale Ya que estamos El filtro Este mágico Ah Mira Del tirón Sí señor Me gusta Y el piñón Que vamos a comprar Vale La cadena Que no amarran Ningún sitio En el cigüeñal Un poco Cadena Y queda lo otro Ahí el encendido Me estoy dejando Cadena De distribución Y esto será un tensor Bueno Ahí era un tensor Aquí Esa habrá Ahora Con una piñón Vamos Vale Las tapas Perfecto Los tensores Si más bien Esto es un piñón Y estos son los tensores Ah Los árboles de levas Giran En el mismo sentido Quedará igual Supongo A ver Vale Aquí no Así es Tapas Dos Tapa de culata Tapa de culata ¿Qué más hemos apuntado? El rotor de distribución Y una rueda ¿Visto ahí? Una rueda dentada A ver Vamos montando Y vamos quitando cosas De en medio A ver No voy a poner esto en Martin Nada Esto va Más humildes Mira Si los agujeritos esos Exacto Coinciden con A ver Debe decir Son muy realistas Ah Ya le hemos pillado Así la rueda Una rueda dentada Vale Tensor 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 o Zapata de cadena Igual el tensor Es el de arriba Que le dabas Era excéntrico Le dabas ahí Voy a comprarlo Porque creo que no lo he comprado Pero Esta no Vale Aquí voy a tapar todo esto Los dos de cadena Eso sí Será una tapa gigante Cubierta de distribución Pumba Si, si grande es Oh, que buena pinta Vale Vamos a ponerle encendido ya Porque las dos cosas están Tan lejos Ostras El embrague Con tal embrague Te olvidas Vale Disco De embrague Nuevecito Y el plato Presión Hasta luego Distribuidor Vamos a acabar el distribuidor Y luego volvemos a Que ya le había pillado ¿Eh? Rotor no A tapa 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 El distribuidor El encendido Tapa Delco Vale Y los clips Que no tenemos Que cable Los cables Hola, que guapo Manco una fundita Sí, señor A ver Comprar Perdonar, eh Cada vez hablo más bajito A ver Esto Voy hablando para mí Entonces Epa, epa, epa Que me lío Eclipse Dos No, no, no Queremos muchos más Vale Esto está Qué guapo Sí, señor No se atornilla ni nada Un poco Pero Y luego vendrá una tapa Por encima Tapando todo Podría ser, eh Uno y dos Igual no Igual he flipado yo Diciendo que voy a una tapa Por encima Eh No podrás, eh No podrás ir a donde quiero Vale Bomba Y aquí un par de correillas Y ya está Mira, tiene menos piezas Este motor No Pero eso es lo que ha pasado, ¿no? Que le he dado Me he salido Y le he dado Pero se queda lo último O sea, detecta que no estás en el menú Vamos Podrías hacer trampas ahí Hostia, qué bueno con el maguito Chefaré el maguito Se me acaban las poleas Y ahí vendrá un ventilador A ver Apúntalo 50 veces Oye, pasta como vamos 182 Vale, correa 180 Va bajando, eh Correa Pero bueno A ver También dos coches nuevos Lo malo es que no vamos a vender ninguno Siempre estamos en las mismas La misma película siempre Vale, motor, eh Me gusta más este Tampoco sé cuántos caballos tiene ninguno Este está guapo, eh Aparte esta Está chulo Con el chimito este rojo Con el colector rojo Y para coche Vale, dos motores dentro, eh Los coches No está mal Buena visada hoy Oh Babam ¿Cuántos caballos tiene esto? 282 5.000 revoluciones O sea, no llegaba más 5.000 revoluciones Al máximo 282 Pues igual llegaba más Pero no más potencia 5.800 169 Tiene más caballos El Aston Martin, eh Y este es posterior Es que este es más cómodo de ciudad, ¿no? Vete de aquí Vale, pues voy a montar, eh Para arriba Voy a montar Y para arriba Borrar lista Podemos vender basura Que tengamos encima Hacer amortiguadores Montar un disco cualquiera Y vamos a vender ¿Esto que le metemos? ¿Discos normales? Hombre, la época Serían bastante normalillos De hecho este de aquí Más normales que otra cosa A ver, atrás Son muy normales Ahora un rato Borra, borra, borra Vamos a ver Sería Cuatro Voy a comprarlo justo Para hacerlo, ¿no? Cuatro Sé que me va a sobrar Porque tenemos alguno Pero muestra seros Cuatro Muy delanteros Cuatro Ya es donde me entra la duda Porque sé que Esto es para ser para adelante Pero lo trasero No sé si es este o este O este No, este no Delantera Porque eso no lo he puesto, eh A o B Cuatro Y cuatro Solucionó el problema Ay, voy a montarlos Hostia, sabía ¿Qué pasa por ahí? Rompe un poco el trapecio, ¿no? Uf, cómo ajustaron, eh Y aquí Uf Más ajustó todavía No se ve el trapecio, macho Bueno Si queda bien, queda bien Si luego queda bien Claro Físicamente Ah, podrían encogerlo y tal, ¿no? Como hace con los muelles Que hace eventos Piradines Hay Ahora hacer los muelles De todos Y así podemos montar Los muelles a los dos De golpe Un día Muelles, mira Aprovechar Pitillo Sí que podríamos aprovechar También Que lo que solemos hacer Al desmontar Migmáticos Aunque bueno Ya casi acabado Así que X Y esta batería Me la voy a llevar Aunque creo que tenemos Sí, tenemos de sobra Vale, a ver Amortiguadores Ya nos liamos Voy a entrar a montar Los amortiguadores Y ya lo que haría Sería Buges Y un poco más A ver Podríamos montar La dirección Me estoy liando ya No, no, no Ah, amortiguadores Vamos por sistemas Y así nos liamos menos O me lío yo menos Y así el coche Ya puede reposar Tranquilamente Aunque no tiene ruedas No, pero Vale, no sé cuáles son Pero como he comprado De todo Ah, pues igual teníamos Sí que a este Le podemos poner Los abarcones Eso sí que podíamos hacer Pues el otro puesto Sí, esto habría que ponerlo Ah, faltar uno Y esto ya ni tenemos Ah, perfecto No hay nada Y placas Hemos arreglado Las cuatro Bien Acércate No tanto Ya, barcones de sobra Perfecto Vale, vamos a comprar Los tacos Para dejar esto Y no tener que volver aquí A... Aquí Siempre comprando Otra cosa de estos Podrías comprar una caja Que ponga 50 Entonces le das Una en vez en el X Y te dan los 50 O sea, en tu inventario En vez de tener 50 cosas Tienes cajas O hasta que Arlo se llama eso Cuando pones una cosa Encima de otra No, inventario Pues verlo Que ponga por tanto Ah, ya también ya sí Ostras Pero bueno Los dos motores montados Quitando ya Me agarras a seguir jugando Pero sí que es cierto Y si me pongo a editarlo ahora Va a acabar el abarco Aunque si no De hecho Es que no quiero que se alargue el vídeo Pero no quiero que voy a acabar esto Esto se lo va a acabar Mierda Y últimamente los vídeos Más largos que nunca Pero por no dejarlo A medias A ver ¿Por qué lo estoy viendo tan mal? Vale, ahora sí Listo Empieza a tener ya sentido Esto coche Ostras, pues hemos hecho Un momento en estos coches Ahora lo dejamos Muchas gracias por verle Damos en el siguiente Hasta luego